¡Bien, bien, bien! Nicolás Lalor Oliva, ex instituto, ex jugador profesional de talleres también, está jugando, prestigiando en nuestra liga. Ahí con el número 7 amarillo del club de amigos. Promedia el primer tiempo, 0-0 amigos a Nicolás. ¿Me pasaste los datos? No. ¿Me pasaste los datos vos? No, no, no. Espera ahora me fijo, espera que filmo el córner. Claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.